¿Pero qué rayos pasó? ¡Es la familia Twilight! ¡Papi! ¡El malo es ese! Y escondió la evidencia en la habitación 1224 ¿Qué? Anya, cierra los ojos ¡Vete al infierno! ¡TWILIGHT! ¡No intentes lastimar a mi esposo y a mi hija! Misión cumplida Maldita sea, no esperaba que el legendario asesino y espía estuvieran juntos y con esa niña que se rumorea que puede leer mentes. ¡Es un verdadero fastidio! Papi, Anya tiene hambre ¿Es así? Entonces volviendo a casa pasaremos por el supermercado. Haré la cena esta noche. Estoy deseando que llere. Déjame ayudarte también. La temida familia Twilight... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!